Bienvenido a XoloToken. XoloToken es un cripto activo basado en la Binance Smart Chain. Antes de seguir quiero hacerte algunas preguntas. ¿Amas a los animales? ¿Te apasiona ayudar a otros? ¿Eres amante de las criptomonedas y sientes interés por el mundo cripto? Pues te tengo una buena noticia. Gracias a XoloToken tu pasión por los animales y las criptomonedas pueden combinarse. XoloToken es un cripto activo con una finalidad, ayudar. Hemos creado XoloToken para ayudar a fundaciones de personas y animales. Además a los titulares de nuestra moneda ganando más tokens si la holdean. Tenemos un gran equipo para brindar un excelente servicio y permanente comunicación a nuestra comunidad XoloArmy. A continuación te detallamos el Tokenomics. El 50% del suministro total se quemará progresivamente a la par de la quema de CAKE, mientras que el 1% de venta privada están bloqueados durante un año con desbloqueo lineal por 6 meses. El 6% corresponde a la venta pública. El equipo tendrá 4% de tokens bloqueados durante un año con desbloqueo lineal por 6 meses, mientras que un 3% estará destinado a marketing y publicidad. El 30% es de preventa y estará dividida en tres rondas, mientras que el 6% se donará a dos fundaciones escogidas por el equipo y cuyos logos de estas fundaciones se encuentran en nuestro sitio web. XoloToken es deflacionario, es por eso que en cada transacción ocurre lo siguiente. Los holders ganan 3%, mientras que otro 3% se provee de liquidez a la piscina de PancakeSwap y un 2% se destina a la tercera fundación que será escogida por la comunidad. Entonces, por ahora son tres fundaciones que se ayudarán y se sumarán más fundaciones a futuro. Sin más que decir, bienvenido a XoloToken y espera más noticias interesantes próximamente.